Para estas fiestas nosotros tratamos de ayornarnos a la situación económica que se está viviendo, que es un poco compleja, y siempre nosotros manejamos dos tipos de calidades para que los clientes puedan tener varias opciones. Manejamos dos calidades, por ejemplo, en manzanas, en bananas, en duraznos, para tener dos opciones de precios. Una canasta aproximadamente para hacer una ensala de fruta de una opción saludable sería dos kilos de naranja, un kilo de banana, medio kilo de pera, medio kilo de durazno, medio kilo de manzana, una nana o piña, 425 pesos aproximadamente. Y después tendremos otra opción en la cual tendrían frutas, por ejemplo, con kiwi, con damascos, ciruelas, que eso ya se encarecería un poquito más el costo, pero vamos a tratar de tener un poco de precio para que la gente pueda consumir. Bien, con respecto al año pasado, ¿cómo evaluas vos? ¿Ha habido aumento? ¿Se nota el aumento? Sí, con respecto al año pasado se nota el aumento. Es más, hubo un incremento de los precios en este último mes. Lo bueno que tiene la fruta y la verdura es que va variando el precio según las estaciones y según las regiones donde se trae la mercadería. Por ejemplo, este último mes ha habido un incremento en el precio de la banana, pero ahora ha disminuido un poco. ¿Cuáles son las recetas que suele hacer la gente o para qué viene a buscar insumos aquí? Bueno, primero que viene para la fiesta, bueno, ensala de fruta, que sería una opción bastante tradicional y más saludable que consumir helado, quizás llevando por la misma plata se puede abastecer a más personas. Y también para hacer las recetas navideñas o las recetas de fin de año, para hacer los biteltones, las papas rusas y todo este tipo de recetas. ¿Notas que la gente recorta a la hora de comprar con el aumento que hay, con la crisis? ¿Viene y se queja de los precios? ¿Cómo ves eso? Sí, se queja bastante cuando hay picos de aumento, pero yo creo que después nos terminamos todos acostumbrando que el precio es más o menos bastante aproximado en todos lados. Lo que nosotros tratamos de hacer es poner ofertas para que la gente pueda consumir más fruta y más verdura. ¿Los horarios que van a estar manejando van a ser algún horario especial para las fiestas? Los horarios, miren, nosotros siempre estamos de lunes a lunes, de 8 y media a 2 de la tarde y a la noche estamos de las 6 de la tarde a las 11 aproximadamente. Vamos a manejar los mismos horarios, quizás el día del 24 tengamos abierto durante la siesta. ¡Gracias!